Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a contar un poco de cómo yo aprendí a arreglar bicicletas. Muchas veces podría decirse que aprendí en menos de tres meses, ya que pues eso es lo que recuerdo cuando comencé a arreglar bicicletas, pero si me preguntas verdaderamente, nunca he dejado de aprender de arreglar bicicletas. Las bicicletas muchas veces creemos que es algo muy simple, que es algo muy fácil, y no, es más complejo de lo que crees, y es que hay muchas vertientes. No solamente puedes arreglar bicicletas normales, puedes arreglar suspensiones, puedes hacer fittings, puedes enfocarte en bicicletas eléctricas, hay muchos diferentes caminos que puedes tomar, y créeme que muy pocas personas saben todo del ciclismo, y por eso siento yo que pues en sí, uno nunca deja de aprender del ciclismo. En sí, hoy te voy a dar consejos básicos para una persona del común que quiera aprender a arreglar bicicletas, pero también para una persona que de pronto le encantaría trabajar en el área del ciclismo, así que van a ver estos dos caminos, pero en sí, sin importar el camino, creo yo que aprender esta nueva habilidad te va a beneficiar mucho, y más aún si te gusta montar bicicleta. Bueno, para comenzar, yo no sabía nada del ciclismo. Cuando yo apliqué a este trabajo, creo que ya lo dije en otro video, pero en sí, tenía mucho miedo, ¿no? Porque pues en sí, era mi primer trabajo en la vida, tenía 17, 18 años, ya no recuerdo, en sí, no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué era trabajar, no sabía qué era tener que atender clientes, no lo sabía nada, ¿no? Y al igual, no sabía arreglar bicicletas. Recuerdo que ese día que llegué a la entrevista, pues, un niño muy inocente, me preguntan, ¿y qué sabes del ciclismo? Y yo les digo, la verdad no sé nada, sé montar bicicleta. Pude haber dicho, no sé, sí, yo sé arreglar tal cosa, no sé qué cosas. No, fui 100% sincero, la verdad, creo yo que pues fue un error en su momento, pero de pronto también ayudó a ser sincero, ya que es algo que muchas veces nos ayuda allá afuera, hablar con la verdad, pero en sí, creo yo que en esta época con tanta competencia no me habían aceptado a comparación de ese tiempo en donde de pronto la gente no estaba tan interesada con el ciclismo como lo que ha ocurrido en estos últimos años. Al comenzar, lastimosamente, sin saber nada, en sí, estuve detrás de una persona todos estos primeros tres meses en donde yo veía todo lo que hacía y él me iba enseñando paso a paso, pero en sí, creo yo que todo lo que yo veía era muy difícil hacerlo con mis propias manos, ya que en sí no tenía la oportunidad de arreglarlo. ¿Y cómo comencé? Con mi bicicleta en casa. Iba a la tienda, miraba lo que hacían, en sí mi trabajo general era más de limpieza, yo comencé limpiando los pisos, limpiando los baños, limpiando todo en la tienda. El primer trabajo, recuerdo, me dieron un inflador, vas a inflarme todas las llantas de la tienda, yo no lo podía creer porque ni inflar llantas había, yo decía no puedo creer que es esto. En sí me parecía muy complejo y yo al final tenía miedo, pero en sí comencé con algo muy básico en la tienda el cual siento yo que al principio me costaba mucho aprender de esto. Entonces al final yo me ponía a ver lo que hacían, iba a la casa, recordaba y decía bueno, hoy ajustaron frenos, me enseñaron que este tornillo está el tornillo, buscaba en YouTube cómo ajustar frenos, me paraba enfrente de mi bicicleta sin un stand, no tenía un stand de bicicletas como este, volteaba la bicicleta y yo mismo me ponía a decir bueno pues tengo una bicicleta, tengo mi bicicleta, tengo un destornillador, pues vamos a arreglar los frenos. Al principio no salía nada bien, me quedaba torcido, yo decía pero esa persona en el video me está engañando, esto no sirve, pero gracias a la práctica, a la constancia servía más, ¿no? Después del primer mes, después de que estaba limpiando pisos, me volví experto en limpieza, me dijeron vamos a comenzar a hacer rentas, así que cada vez que vuelve una renta tú la vas a limpiar, puedes de pronto intentar arreglar los frenos, arreglar los cambios, pero en sí no te preocupes si no quedan arreglados, apenas está limpia te la pasas al mecánico que él se va a encargar de eso. Entonces por primera vez ya me estaban dejando tocar bicicletas, ¿no? Entonces yo decía, uff, esto está difícil, esto no es nada fácil. Al mismo tiempo, como ya lo mostré, me dio la oportunidad de más allá de YouTube, entrar en cursos online como es Shimano, la universidad de Shimano, en sí, si tú trabajas en una tienda puede que ya hayas hecho esta universidad, es bastante buena creo yo, te explica todo, pero al final siempre te faltaba eso, trabajar en la bicicleta, poner manos en la bicicleta. En sí, todas las noches que yo llegaba a la casa, practicaba, ¿no? Entonces yo decía, hoy voy a despinchar mi bicicleta. Sacaba con las palas, también aprendiendo un poco más de las herramientas, ¿no? Yo antes desconocía que habían palas para las llantas, para las cubiertas de las ruedas, ¿no? Y de pronto escuchaba consejos, el mecánico me decía, mira no utilices de metal, vas a rayar esto, y al final estos son de clientes, no queremos rayarlos, de pronto, si quieres utilizarla en tu bicicleta propia y no te importa si le haces un ratón a tu bicicleta, no pasa nada, pero las de plástico van a ser mejores, de pronto ten cuidado con pinchar el tubo, entonces yo llegaba a la casa, intentaba, lo despinchaba, me compré un inflador, probaba y yo decía, ok, si me toca despinchar el día que mi jefe me diga que tenga que despinchar esto, lo logro, lo logro porque lo logro. Claro, llegó el día, una renta, llegó pinchada y me dicen, bueno, ¿sabes despinchar esto? Y yo les dije, yo creo que sí puedo, y obviamente siempre estaba el miedo de, conocí a otras personas que también he entrenado después que me dicen, no, no, mejor hazlo tú, en cambio yo siempre preguntaba, era como, ¿qué posibilidades hay de yo dañar esto mayor? Entonces me decían, no sé, unos frenos, si los ajustas mal, alguien más los va a ajustar bien, intenta, siempre intentaba, ¿no? Siempre intentaba dar más, entonces, va, yo despincho esto, lo intentaba, pinché el tubo, no lo podía creer, y yo decía, no, ya, me van a echar, no, pinché un tubo, pero al final, todo el mundo, cometemos errores, lo importante es no volver a cometerlos, ¿no? Entonces, la primera vez que yo pinché un tubo es la hora, llevo ocho años arreglando bicicletas y hay veces me pasa, y yo digo, no, lo puedo creer, soy un imbécil, no, o sea, arreglo bicicletas y como carajos pincho el tubo. Muchas veces nos confiamos, estamos apurados y no hacemos las cosas de buena manera, y lo importante es siempre tener una línea de trabajo, el cual entre más hagamos caso a esta línea, menos errores van a ocurrir, aunque los errores siempre van a seguir existiendo, pero en sí lo que pasó es que esa vez con la palanca oprimí el tubo y lo pinché. Obviamente el mecánico le pregunté asustado, ¿no? ¿Y esto cuánto me va a costar? ¿Cuánto le tengo que pagar a la tienda por esto? Lo siento, no quería pincharlo. El mecánico me dice, tranquilo, esto le puede pasar a cualquiera, muéstrame cómo lo hiciste. No, no, mira, lo ideal es hacerlo con las manos, y ahí ya me quedó una nueva cosa en la cabeza. Ok, los tubos, las cubiertas, cuando las estoy instalando, no utilizo la palanca. Para sacarlos, sí, para instalarlos de vuelta, las manos, y desde ese día, pues la cantidad de tubos que dejé de pinchar a la hora en la instalación fue mucho menor. Al igual, otro ejemplo también muy claro, la primera vez que me tocó cambiarle un cable a un descarrilador, ya después de un par de meses de estar un poco más afianzado con estas tecnologías, no funcionaba, ¿no? Algo estaba mal. Y primero, era que no le cambié las cubiertas y podía que estuvieran oxidadas por dentro, y segundo, la forma en que se agarraba, como sabemos el descarrilador puede que tenga dos lugares para agarrarse, y solo uno es el correcto, lo estaba colocando del lado opuesto y lo desconocía. Pero todo esto se hace con experiencia, y es que al final, todo tipo de descarrilador va a ser diferente, pero si comenzamos desde casa con el descarrilador que nosotros tenemos en casa, va a ser la diferencia. Lo que yo hacía es, tomo una foto, identifico el problema. ¿Hay algún problema? ¿No hay ningún problema? Ok. Sabemos que el problema no existe, vamos a crearlo. Entonces yo desconectaba el freno. Ok, ahora sí tengo un problema. El freno está desconectado, pero como tomé una foto anterior y vi videos en YouTube, sabía cómo se veía y cómo debería de verse. Entonces, sin ver nada, yo ya vi los videos en YouTube, los vi, pero no estoy siguiendo paso a paso porque al final creo que no se va a guardar nada en la mente. Veo el video en YouTube, ok, listo, paremos el video en YouTube, comienzo a arreglar la bicicleta, intento, lo que sepa, lo que me acuerde. Listo, intento, no, no funcionó, no pasa nada, estamos aprendiendo. Vuelvo y veo el video de YouTube. Ah, mira, es que esto fue lo que cometí de error. Paro ese video, no lo veo y volvemos desde cero a arreglar la bicicleta. Desconecto todo, vuelvo, mira, ya, pero mira, todavía se mueve más una zapata que la otra. Vuelvo a hago lo mismo. Desconecto todo, vuelvo y me doy el video en YouTube y digo, ah, es que se me olvidó los tornillos de los lados, no solamente el cable. Vuelvo y lo hago y aunque de pronto no es perfecto, porque pues toma años llegar a ser cada vez mejor y mejor, está funcionando. ¿Y qué me funcionaba a mí? Ver videos, pararlos, arreglarlo, la cagué, desconectarlo, ver el video, volver a comenzar desde cero. Porque yo sentía que si yo lo hacía tipo tutorial de aprieta el cable, aprieta el cable. El tornillo, el tornillo. Al final, el día de mañana, que me tocaba hacerlo solo, sin un video, porque pues al final no es que podamos ver videos en el trabajo, se me olvidaba todo. Pero si yo veía el video, arreglaba la bicicleta, lo hacía mal, lo volvía desde cero, volvía a ver el video y lo volvía a hacer, como que en mi cabeza comenzaba a crear un mecanismo en donde recordaba todo esto. Igual tenemos que entender que, como lo digo, esto es mecánica básica, ¿no? Saber cambiar una cadena, saber cambiar un tubo, saber cambiar un cable, saber cambiar las pastillas de estos frenos, acomodar el descarrilador, instalar partes de tu bicicleta como pedales. Todo esto es mecánica básica y, gracias al internet, todo lo podemos encontrar, pues, en YouTube o en algunas otras plataformas en donde, pues, al final, toda la información está a nuestra mano y, teniendo una bicicleta y las herramientas indicadas, todo se va a solucionar mucho más fácil. Esto también es otro consejo, es, muchas veces, es importante tener las herramientas indicadas. Ir a nuestra tienda de bicicleta de confianza, preguntar, oye, es que quiero cambiar el cassette de nuestra bicicleta, ¿cómo lo puedo hacer? Mira, esta es la herramienta indicada. Oye, si quiero cambiarle el pedalier a mi bicicleta, ¿cómo lo puedo hacer? Esta es la herramienta indicada. Y estar tranquilos, como les digo, yo creo que si se muestra el mecanismo, en cuestiones de mecánica básica, vamos a aprender mucho más rápido. Al final, después de todas estas prácticas, todos los fines de semana, todos los días, yo estresado un poco porque, pues, no quería mi primer trabajo. Imagínate que te echen un mes por no saber arreglar bicicletas, pues, al final tenía mucho miedo y más aún más el miedo de hacerlo mal, ¿no? Porque al final, si mi bicicleta queda mal, pues, yo ya sé lo que hice. Pero si a un cliente le queda mal, pues, al final, ¿cómo queda la tienda? En sí, también, un consejo que yo siempre les doy, sin importar si trabajas en una tienda de bicicletas o no, es probar la bicicleta. Haz el arreglo, verificas que, pues, en la posición, ya sea en el stand o en el suelo, está funcionando y sales a probarlo. Porque ahí es donde verdaderamente te vas a dar cuenta si funciona. Si hay un ruido extraño, si no te sientes cómodo, al final, no es la primera vez que montamos en una bicicleta, ya sabemos cuál es su funcionamiento o cómo debería de funcionar. Si hay algo extraño, vuelve y repite. Porque en sí, lo que queremos es, más allá de si estamos arreglando nuestra propia bicicleta, pensemos si otra persona manejaría la bicicleta así, ¿no? Y lo importante es que siempre esté perfecta, sin ruidos, que los cambios suban y bajen, que no se pasen de los límites, que todo esté perfecto. Y lo que queremos es que entre más salgamos a probarla y mejor esté, pues, lleguemos a cierto nivel de perfección para que en sí hayan menos problemas cada vez. Al igual, cuando estaba trabajando en la bicicleta al principio, yo siempre pedía que me revisan en la bicicleta, ¿no? Entonces, yo la arreglaba el primer mes y, oye, ¿será que podía revisarla? No, mira, acá el freno, a mí me gusta que los dos frenos se sientan igual. Este freno se siente muy fuerte y este no. Entonces, al final, ya me he guardado otro. Ok, los frenos se deben sentir iguales. No, mira, este cambio, le doy el primer clic y suena tic, 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 y ahí salta. Le falta tensión al cable. Ok. Intentar de verdad descifrar, y también estos videos de YouTube, que son muy buenos, hay unas muy buenas escuelas que he visto que te cuentan paso a paso los errores, creo yo que hace la diferencia. Ya cuando hablamos del estilo profesional, siento yo que por lo menos lo que me pasó a mí es que por los dos primeros años yo aprendí todo en la tienda y me sentía muy experto, ¿no? Llega un momento en que de pronto te sientes el mejor y de la nada llega un nuevo mecánico y te dice, ah, tú no sabes hacer esto, no sabes hacer esto. Ok, pues todos sabíamos hacer esto en nuestra tienda. Lo que desconocemos es que más allá, porque se ve un trabajo simple, por lo menos yo, si me preguntas, quiero ser el mejor mecánico del mundo. ¿Que si es posible o no? No lo sé. ¿Que siempre van a haber mejores? Claro que sí. Pero lo que intento es siempre mejorar, tomar cursos. Y no solamente online, presencial es muy importante. Hay de pronto cursos muy importantes como la UCI, que también son bastante costosos, pero también en tu ciudad, en México, en Bogotá, en Madrid, en Barcelona, en Santiago de Chile, vas a encontrar cursos específicos de suspensiones. ¿Qué cómo hacer 50 horas? ¿Qué cómo hacer 200 horas? Que también también tenemos cursos específicos para el sangrado de las bicicletas. Y es que estos cursos son esenciales, creo yo, y más allá, si lo que tú quieres es ser mecánico profesional. Ya que siempre va a haber una delgada línea en donde o eres un mecánico promedio o eres un mecánico profesional. Y por lo menos, aunque más allá, yo fui a la universidad, yo estoy en una carrera la cual no pienso trabajar, o por lo menos en mucho tiempo, y decidí tomar el camino diferente, el camino arriesgado, que es ser mecánico de bicicletas. Que de pronto muchas veces que estás viendo este video en tu país, es un camino muy loco, yo lo estoy decidiendo, no para ser uno más, sino para ser el mejor, y siempre, si nos apoyamos de escuelas muy buenas, certificadas, que nos verifiquen que todo esté bien, va a ser la diferencia. Lo que más te recomiendo yo, es claro, aprender las bases. Una tienda de bicicletas, si ya estás trabajando en una, te va a dar las bases, pero no te quedes con eso. No te quedes lastimosamente, aunque las personas que llevan 50 años arreglando bicicletas son muy buenas, si nos van a enseñar los mejores trucos de la vida, también la tecnología sigue avanzando, y es muy importante conocerla. Y es que hay diferentes vertientes, como ya lo dije, está el fitting, que es una rama muy buena, está el de suspensiones, vamos a conocer estos expertos en suspensiones que pueden manejar lo que sea, está el de lo eléctrico, es algo nuevo, es algo innovador, que muchas veces se ve simple, pero cuando nos profundizamos más allá, trabajar en esto, está también, de pronto si ya trabajas en una fábrica en diseño, ya es otro nivel, pero en sí, hay diferentes momentos que tenemos que aprender de las bicicletas, y no solamente es el manejo, ¿no? Yo decidí no quedarme como un mecánico solamente, aunque yo arreglo bastantes bicicletas, la mayoría, también me gusta el management. Yo estudié mucho management, aunque mi carrera que estudié no tiene nada que ver con negocios, ni nada de eso, me interesó todos los aspectos del ciclismo, aunque soy, entre comillas, joven, aunque cada vez me siento más viejo, pero tengo menos de 25, en sí, lo que estoy haciendo allá afuera es aprender cada vez mucho más de todo ese sistema para el día que de pronto se me dé la oportunidad de tomar trabajos un poco más difíciles, ya estar preparado, así como yo veía videos de YouTube arreglando bicicletas desde casa con miedo, obviamente siempre tomar un nuevo paso da miedo, pero esos pasos son necesarios si lo que quieres ser es un profesional, y muchas veces, lastimosamente, me he dado cuenta que si no tomamos estos pasos que son tan arriesgados, puede que no terminemos pasando esta línea. ¿A qué me refiero? He conocido mecánicos muy buenos, mucho más inteligentes que yo, que en la vida me veo haciendo esto, o por el momento, pero al final vemos que en otros aspectos no son tan buenos, no son capaces de escribir un email, no son capaces de hacer una llamada, o explicar lo que están haciendo, y yo digo, si con estos aspectos los combinarás con esta, yo creo que el mundo te queda pequeño, y al final es muy importante trabajar todos estos aspectos, y lo digo yo desde que no sé nada, como lo he dicho en muchos videos, lo digo en sí, yo no me considero profesional, queda un camino muy largo, pero el cual estoy pavimentando, el cual estoy trabajando, y no nos creemos que si tenemos 35 años, si llevamos 10 años en esta industria, ya somos los mejores, creo yo que pues al final también, hablando ya de un lado más profesional, la humildad también debe ser algo muy importante, siempre ser humilde, pero saber que hacemos el trabajo correcto, y que nuestro trabajo hable más, que lo que nosotros decimos allá afuera, es muy importante trabajar todos los aspectos, por más de que tú no vayas a trabajar vendiendo bicicletas, entender ese mundo de la venta de bicicletas, el cual me costó bastante, yo aunque no lo crean, o de pronto se nota en estos videos, yo soy una persona muy penosa, yo no, en sí, no me gusta hablar con gente, se me dificulta bastante, pero el día que llego a trabajar, es un problema que no existe, se trabaja, sé sincero, se intenta vender la bicicleta, y hay diferentes aspectos que podemos estudiar en esa área, pero que esto no nació de la noche a la mañana, a mí me costó bastante, pero con la ayuda de expertos, y tomando bastantes cursos, creo que he mejorado por lo menos en ese aspecto, pasé de, pues al final, doblarme, tener miedo, que entre una persona, miro, uy, será que hablo, no sé, y qué tal que lo haga mal, a, de pronto, salir un poco más, hablar, abrirnos al mundo, entender los problemas de otras personas, escuchar, y no solamente pensar que de pronto, como nosotros arreglamos bicicletas acá atrás, eso se lo dejemos a los vendedores, que al final nosotros somos los mecánicos, pero mezclar todos los mundos, y más allá, que no vayas a hacerlo en un futuro, entender el sistema del ciclismo, por lo menos en tu tienda, que de pronto no es la más grande del mundo, va a dar una gran diferencia, y nos va a ayudar a hacer ese salto a futuro, si lo que queremos es ser profesionales o mejores, no lo sé, cuéntenme ustedes, puede que yo esté totalmente equivocado, como ya lo he dicho, este canal está hecho para todos nosotros, para que hablemos, yo soy un ciclista más al final, espero siempre recibir muy buenas recomendaciones, yo soy muy abierto a escuchar lo bueno, lo malo, cuéntenme también si son mecánicos profesionales, o si piensan hacerlo en un futuro, qué cursos han tomado, me encantaría, yo estoy dispuesto, si me dicen que en Katmandú hay un curso de bicicletas, allá estaré haciendo el curso de bicicletas, porque creo yo que entre más cursos, entre más nos especialicemos en esto, mejores o esperemos dar un mejor servicio a futuro, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye.